El pasado 30 de septiembre, el presidente Nayib Bukele se convirtió en el primer jefe de Estado invitado por el gobierno de Argentina bajo el mandato de su homólogo Javier Milei. Esa visita ha generado expectativas en la población sudamericana que busca replicar en su país el éxito en seguridad alcanzado por El Salvador. La jornada comenzó con un emotivo acto de ofrenda floral a José de San Martín en la plaza que lleva su nombre en la provincia de Buenos Aires, donde ambas naciones reforzaron sus relaciones diplomáticas. Antes de dirigirse a la Casa de Gobierno, el jefe de Estado salvadoreño atendió a la prensa y saludó a los ciudadanos que se acercaron para conocer al presidente con mayor aprobación en su país. El momento culminante llegó cuando los dos mandatarios se saludaron en el interior de la Casa Rosada, donde llevaron a cabo una reunión privada para discutir temas cruciales como seguridad, cultura y economía. Tras ese encuentro, decenas de personas presenciaron la buena química entre ambos líderes. El momento tan esperado se materializó cuando Bukele y Milei saludaron a los asistentes desde el balcón, consolidando la conexión entre sus gobiernos. La comitiva salvadoreña que acompañó al presidente incluyó a los titulares de diversas carteras de Estado con el objetivo de compartir las estrategias y logros de El Salvador en áreas claves con sus contrapartes argentinas. Informo para Glepte Noticias, Sarai Menjibar.